Este es el increíble momento en que una astuta tortuga evitó ser devorada por un tiburón tigre, solo rodando sobre su espalda. Las dramáticas imágenes muestran al depredador que atacó a su presa desde abajo, intentando morderla. Pero el inteligente reptil se giró hacia un lado, evitando cualquier herida. La batalla se extendió por varios minutos. Tanto el tiburón como la tortuga no planeaban rendirse. Uno buscaba su comida mientras que la otra quería sobrevivir. Aunque este tipo de reptil se encuentra en peligro crítico de extinción, escenas como la que estás viendo no suelen ser tan comunes. Las tortugas no se defienden de esta forma. El impresionante momento tuvo lugar en las aguas de Australia mientras un dron pasaba por el lugar. Luego de publicarse en internet, el enfrentamiento se volvió viral. Los constantes intentos del animal para evitar las mandíbulas del tiburón no pararon. Cada vez que fue necesario, se volteó sobre su espalda o de lado en el agua. Finalmente, el tiburón decidió renunciar a su feroz ataque y esta pequeña pudo seguir nadando sana y salva. Un gran e inesperado final para esta tortuga. ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Papá, ¿te diste cuenta? ¿Me viste, me viste, me viste lo que hice?